Ella es distinta a todas Ni siquiera la comprende La chica de su edad Siempre está sola en la cancha Apartada de los demás Mira el partido mientras canta Siempre es la misma canción Ella evitó las drogas No tiene tiempo de más Ella no busca su amor Va directo a lo mejor Goza pasando el tiempo Aferrada al alambrado Ella se siente muy bien No la puede vulnerar Siempre está sola en la cancha Apartada de los demás Mira el partido mientras canta Siempre es la misma canción Dale bobo, dale bobo, dale bobo Ponga huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo, lo huevo de la charla Dale boca que vamos a ganar Siempre está sola en la cancha Siempre está sola en la cancha Siempre es la misma canción Dale bobo, dale bobo, dale bobo Dale bobo, dale bobo Ponga huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo, lo huevo de la charla Dale boca que vamos a ganar Dale bobo, dale bobo, dale bobo Ponga huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo, lo huevo de la charla Dale boca que vamos a ganar Dale bobo, dale bobo, dale bobo Ponga huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo, lo huevo de la charla Dale boca que vamos a ganar Dale boca que vamos a ganar Dale boca que vamos a ganar Gracias por ver el video